qué tal campeones bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hablar de lo que se puede hacer con un poco de información y es como anticiparse a la caída de bitcoin otras cripto monedas con muy poca información que uno pueda conocer y si incluso sin saber trading recuerden que no soy un asesor financiero ni lo único que hago es compartir información que usted encontrará en internet listo entonces estamos hoy al 10 de octubre y como ven en el coin market cap que son sólo vamos a ver dos páginas coin market cap y twitter listo en el coin market cap aparece que todas las cripto monedas menos 4 menos 9 menos 8 menos 11 menos 7 menos 8 todas están de un pie no sea está bajando el mercado de cripto monedas entonces una estrategia es es muy polémica pero ya descubrí que funciona es seguir a estos manes en twitter que se llaman cnbc futures now no sé perdonen el inglés y no lo pronuncio también entonces sigan esta cuenta en twitter pero lo que tienen que hacer es lo contrario a lo que ellos digan como así lo contrario a lo que ellos digan de hecho ya ese yo creo que un youtuber ya lo público creo que fue btc andrés entonces yo vi el vídeo de él y gb queda tan interesante y hoy fue confirmado entonces ellos el 9 de octubre vamos a traducir aquí el tweet dice bitcoin atascado en un rango inferior a 7 mil dólares pero este que supuestamente es un broker y trader prevé una ruptura por delante o sea el man decía que esto iba a subir entonces póngale cuidado aquí está la gráfica y ellos dicen en donde en donde vender y donde tomar ganancias listo entonces lo curioso es que si quiere vamos al tweet que ellos publicaron lo curioso es que ellos lo publicaron el 9 de octubre el 2018 y ya hoy 10 vamos como les dije solamente con un muy poca información usted puede tener esta estrategia de anticiparte a la caída del bitcoin es el seguir estos manes en twitter entonces vamos aquí y el coin market cap vamos aquí a lo que sería siete días y vamos a mirar aquí que en el 9 de octubre aquí estamos a 9 de octubre podríamos decir que por ahí entonces si ustedes hubieran seguido el twitter que estos manes decían y hubieran colocado sus órdenes de compra o venta en los diferentes de change hoy estarían en pérdidas entonces lo que tienen que hacer siempre es hacer lo contrario a lo que publiquen estos manes pero yo pensé que esa información sólo la sabían algunos pocos su era privilegiada pero me di cuenta que todo el mundo comenta acá entonces si vamos aquí a traducir tweet dice ellos mismos no encuesta bitcoin romperá por encima de 7 mil dólares a final de año entonces todo el mundo dice que sí pero aquí los demás responden los que ya los conocen saben que el mercado va a bajar o sea cada vez que ellos publican que supuestamente va a subir el mercado todos ya saben que va a bajar este ya publicó en todo mundo short o sea para bajar y hacer shorts dice a ver por aquí de unos unos tweets bastante chistosos pero ya todo el mundo sabe que estos manes no le atinan a nada es una se podría decir como una estrategia para evitar las caídas de bitcoin como ellos lo hicieron en otras imágenes también que alguna vez vi también hacían lo mismo y un día antes y al siguiente día el mercado de cripto moneda son especialmente bitcoin caída entonces ya saben esta sencilla estrategia seguir a estos manes en twitter y hacer lo contrario a lo que ellos hagan y poner las órdenes de compra o venta según corresponda en su respectivo el chain aquí les dejo un link por si quieren ver algunos vídeos de chain y recuerden no somos los únicos que que saben ya eso hay muchas personas que ya lo saben entonces entonces feliz semana para todos les dejo este pequeñito vídeo si les sirvió suscríbanse de like y compartan con personas que también estén 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 en el mundo de las cripto monedas nos vemos en el próximo vídeo no falten